Hace filmación acá tu viejo, no lo dejes ir para el río 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 No, no El coche lo haremos Hay que tirar el que se ríe de la cana Acá vamos a sacar a la venta Y un golpe de alivante No es limpia Pero no es limpia El coche de la venta Para el coche de la venta Esto hay que tirar la venta El coche de la venta No le pongo a la venta Sigue filmando eh, sigo filmando, sigo filmando perra te dije, un chelubi y otro lado, al lado de otro lado te dije eso no, bueno el chelubi ya esta para Andalbo